Incautados, semisumergible cargado con cocaína en el río Micay. Con esta incautación se evita que más de 13 millones de dólares entren a las arcas de las organizaciones ilegales del narcotráfico. Este tipo de artefactos navales tienen un costo de fabricación entre los 500 mil y un millón de dólares, dependiendo sus características, y pueden transportar hasta ocho toneladas de narcóticos. En las últimas horas, la Armada Nacional, en compañía de la Fiscalía, en oportuna información de inteligencia militar, lograron la captura de este semisumergible que se encontraba en la fase final en construcción y a la cual se le había encargado un alijo de clorhidrato de cocaína. De acuerdo a las investigaciones, este alijo pertenecía a las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico de la estructura Rafael Aguilera. Soy el contralmirante José Adidas Pitia, comandante de la Fuerza de Tarea contra el narcotráfico Poseidón de la Armada Nacional. En las últimas horas, en una operación conjunta llevada a cabo por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, con la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de un semisumergible que llevaba 14 costales de clorhidrato de cocaína. Este cargamento ilegal, que pertenece a las disidencias de las FARC, Estructura 30 Rafael Aguilera, pretendía alcanzar costas de México. Con este contundente golpe, la institucionalidad del Estado, representada en sus fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, demuestran que continuarán cerrando todos los espacios a los violentos que pretenden afectar la tranquilidad y la seguridad de nuestra patria y, particularmente, de nuestro Pacífico.